Buenas noches Y al papaso Sigue reque pa Sigue reque pa Sigue reque pa Toda la banda yo nací antes Buenas noches Y ya lo he hecho Baila, baila Y ya lo he hecho Baila, 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 baila Y ya lo he hecho Un abrazo Y ahora Un abrazo Un abrazo Producción del Gordón Pañal 97 Buenas noches Y el sombrero de Freddy Krugle Mojajajaja Un abrazo Para la venta Moni La pequeña Suárez Chapaditas de sabor Y salsa Con la banda de ventano monedos Para mi nenes de sabor Pinochito y el viejito Su jefe chingai Su pequeña mía Comandante Malú Para cosas Chechimoto Producciones Junior Pañal 90 El servido del abuelo Del pancita TV El pancita TV Con la banda de Tepoña la Bella Organización Lunáticos Para el guinacro que se coge El sechivo mix Los piratas Con la banda de carrancitos La famosa Manny Que nos acompaña Mi chingita Yorio Que viva la soltería Ponernos amor caleta Con la banda de gosp 가능 Baccini TV Toda la verdad Vamos a participar 真的 Splinter y la танca y la mala del barrio fino Buenas noches Saludito para los hermanos Sarshe Plaza de la Tecnología Bienvenidos hoy El bote extremos de Amalucar El blanco Isai y Tietos de Rivera Palabé que el legendario te ve ¡Cabitador! 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 Esta noche La República Solidaria TV Mi compañero de Batman Como siempre con la Fania Bueno, a veces Bienvenidos hoy La banda que se Ya, 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 ya Sabesito Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso ¡Sí que re que va! 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 ¡Te van a matar Omarcito! No, ahorita está bailando, no ve ¡Tisa! ¡Baila, baila! ¡Baila! Los Piratas ¡Baila, baila! ¡Magic! Para aquí, allá en Perón de Veracruz Departes del chelito Siempre, siempre, siempre Un abrazo impresionante Un abrazo Para mi chaparretos de sabor El que baila bonito Y de hermosa Gabi Brita de la ropa Un abrazo impresionante Un abrazo impresionante Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo señores Para el 97 Para mi compadre chino Ritmo cumbana Y el famoso Y el que destroza todo El famoso grave Ritmo cumbana Todos los cumbaneos de corazón ¡Buenas noches! Impresionante Un abrazo Sabecito Sabes Bania, 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 bania Bania, 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 bania Y el babazo Sigue, re, que, pa Sigue, re, que, pa Sigue, re, que, pa Sigue, re, que, la Te van a matar, muñeco Ahorita me aprovecho Ahorita me aprovecho Ahorita me aprovecho Y son Con la casa de los muñecos La banda de mi velo del valle Y pedo a mi compadre güero Cabezón y los cachores Mini chores Y ya se te votó Año 97 Para mi compadre Cibro Las horas bien bonitas República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana A la cura ya en la cana Música Música Música